Pese a los operativos antialcohol que se efectúan en la ciudad, se siguen presentando accidentes por el consumo de bebidas embriagantes, que dejan cuantiosos daños materiales, daños a estructuras y personas lesionadas. Uno de estos percances ocurrió en la carretera El Morillo, pasando el periférico Luis Echeverría, en donde Leonardo Castellarreyes, de 43 años, vecino de la colonia Teresitas, causó un accidente debido a que manejaba en estado de ebriedad. En este choque, en donde no hubo personas lesionadas, llegaron agentes de tránsito municipal para tomar conocimiento, al igual que en el accidente que se presentó en el periférico Lea a la altura de la colonia Lourdes, donde Raimundo Castro impactó su camioneta contra una luminaria del camellón central a causa del estado de ebriedad en el que manejaba. Este accidente causó que otra camioneta lo chocara por alcance, terminando lesionado Raimundo Castro. Los percances fueron consignados al Ministerio Público y las recomendaciones de no manejar en estado de ebriedad continúan. Para RSG informó, Christopher Banegas.